El programa de formación que hemos diseñado para el Máster SEMO es un programa gradual, paso a paso, que va a permitir a todos aquellos profesionales que estén dispuestos a mantenerse al día, tanto de la nutrición como la medicina ortomolecular. Es un contrasentido que a día de hoy sigamos contando calorías o basando nuestras dietas solo en la carga glucémica, olvidándonos de lo verdaderamente importante, del control hormonal, de controlar tanto el tráfico de insulina como otras hormonas que son vitales como la leptina, la propia tiroides o incluso las incretinas o todas aquellas hormonas que controlan la saciedad como la grelina, el péptido I. Tenemos que tener muy en cuenta la estructura compartimental del paciente, es decir, tener en cuenta la masa musculoesquelética frente a la masa grasa y aquellas hormonas catabólicas como el cortisol y el control del estrés, entre otros muchos factores hoy en día. Y en este curso vamos a dar las claves para poderlas utilizar todos ellos, más allá de lo que habitualmente estamos utilizando.